¿Por qué a nosotros los cantantes nos tildan de bandido, de mujeriego y ese tipo? ¿Quién es lo que nos dio esa fama? En realidad a los músicos en general. ¿Los músicos? ¿Todos? No sé por qué, pero tienen una mala fama todos, excepto yo. O sea, lo tuyo no es fama, es real. Lo mío es real. O sea, vos sos mujeriego. ¡No! 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 ¡Fue una confesión! Yo siempre le digo... Fue clarito, ¿eh? ¿Qué le decís? Yo siempre le digo, güey, que el día que me ponga su cuerno, ¡ja! ¡Entos perdita! ¡Epa! ¿Verdad, Marilina, que dicen que los músicos son bandidos? Siempre dicen, sí, los músicos. Varones. Pero dígame, ¿cómo yo le iba a poner los cuernos a una mujer tan hermosa como Marilina? Pero, claro. La belleza de mujer. Mira, no sé si escuchaste hablar de Shakira. ¡Qué asunto! ¿Vos güey querés que haga la mujer? ¿Qué le dicen piqué a vos? ¡No! Yo creo que después de la amor, ya se te conté. Bueno, pero ¿y por qué ustedes no tienen fama de bandidas? Digo, las cantantes. Porque yo creo que las mujeres de por sí nomás lo somos así. ¡Bandidas! ¡Románticas! ¡No! ¡Buenas! ¡Santas! Eso, por naturaleza, trajemos nosotras al mundo. A mí, por ejemplo, me contaban que ustedes manejan... Ambos manejan su Instagram. ¿Eso puede ser cierto? Así mismo. ¿Cómo es? O sea, ¿vos ves todo lo que le envían a ella y ella todo lo que te envían a vos? ¡Todo! ¡Todo! Así que, muchachos, yo estoy viendo a todos. ¡Ahora también por ahí que escribieron! ¡Epa! ¡Epa! ¡No está andando ahí en la lista! ¡Epa! ¡De primera división! ¡De primera división de clubes importantes aquí de Paraguay! ¡Y qué envían! ¡Y qué están ahora en otros clubes de Paraguay! ¡Y qué envían! ¡Y qué, qué, qué! ¡Cosas! ¡Sus pelotas! No, 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 me escriben nomás, me escriben, rompen la bola. Digo, no hace falta insistir con el tema, pero ¿qué te envían? ¡Y tantean! ¡Tantean! ¡Tantean! ¡Claro, claro! No solamente los jugadores... ¡Tienen un centro y salas fuera! ¡Al córner! ¡Al córner! ¡Pero en serio! O sea, ¿cierto, Marilina, que envían cosas reproducibles? Sí, yo creo que no, a mí nomás me pasa eso, a todas las mujeres. Siempre hay hombres así que... Y puercos, güey, ¿cómo se dice? Y te envían ahí su... Te envían ahí el pack, ¿cómo se dice? No sé qué logra, qué piensan. La foto del paquete, fijo. ¡Claro, sí! Yo no creo que sea la... ¿Y vos sabés qué es directo? Es hola, paquete. Es hola y paquete. Pero ni siquiera un que está, como está. Ni una presentación, nada, boludo. Sí, pero es medio jodido eso, porque después ella puede hacer comparación, me acuerdo. ¡Sí, sí! Estoy jodido, pero bueno, hay que bajársela, boludo. ¿Qué es esto? No, pero hay veces que él termina viendo, porque él tiene la cuenta de Marilina y Marilina en la cuenta de Will. Pero ahí lo que me llega a mí también lo ve ella, o sea. Ahí es lo que hago directo, ¿verdad? Claro, pero espera, ¿y qué le envían a él? Y bebé hermoso, ahí cuando quieras, ahí una de mintes. Una de mintes, 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 una de mintes. ¿Pueden fotos del pack? Piden fotos del pack. Ah, te piden, pero... Ah, te piden, pero... Piden fotos del pack, sí. ¿Y solo es enviar o eso? No. Eso pues está más caro. No.